La alcaldía afirma que ejecuta un plan de bacheo en toda la ciudad, para ello se ha presupuestado 3 millones de bolivianos. Todos los baches que tenemos en este sector del cuarto anillo al kilómetro 9, vuelvo a repetir, es debido a esta mala construcción. Nosotros tenemos nuestro plan de bacheo que ya se inició el día lunes, empezamos con las empresas que tenemos en los 8 sectores de la ciudad. Ya estamos abarcando todos los sectores correspondientes a cada distrito. En el presupuesto tenemos aproximadamente 3 millones por sector, son 8 sectores, entonces cada empresa va a realizar todo respectivamente, coordinado con su fiscal y bueno, para poder darle tranquilidad a los vecinos, ya se está trabajando, ya se va a entrar para poder hacerlo en el menor tiempo posible.